Y nos encantaría que el gobernador vaya a la escuela y que camine a la escuela y que vea o que mande a alguien que vea el estado en el que está. Yo te digo, el tinglado que tiene la escuela es un tinglado enorme, que usaba la escuela técnica como taller. Debe tener gata, ratón, debe tener todo ese tinglado, porque está abandonado, abandonado. Es un tinglado que puedes hacer tranquilamente, ya sea un estacionamiento para la escuela, ya sea, no sé, una cocina o algo. Algo puedes hacer en ese estacionamiento, es grandísimo. Y el polideportivo, me acuerdo, cuando era chiquita, jugábamos a Babi Fútbol, hacíamos física, tiene otro espacio desde la cancha hasta la puerta de ingreso, donde jugamos 11 para 11 también a fútbol con los chicos. Realmente es grandísimo el lugar, está todo vallado, cerrado, lleno de yuyo, y la verdad es una lástima. Soy un papá y veo la situación de la pandemia, veo lo que está sucediendo. Yo sé que a usted, de alguna forma, le va a llegar esto. Le pedimos de corazón que vaya con alguien, que vaya o que recorra la escuela y que vea el estado en el que está la escuela 214, es lamentable, lamentable, y nos encantaría que nos dé una solución. Que esa escuela pueda ser reformada y que los chicos puedan realmente estar en aislamiento por el tema de la pandemia, y tener un recreo y obtener otro tipo de actividad en esos lugares que están totalmente abandonados como el tinglado y ese polideportivo que es grandísimo.